Este fue un pedido especial que hice y ella cumplió... Por eso cuando dijiste, ah, mirá, mirá quién llegó, era la pizza, no era yo. Bueno, ahora es el momento de presentarte, Nadia. Ella vino porque yo le dije, Nadia, tenés que decirme conciencia, conciencia, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Vamos a cruzarnos? ¿No vamos a cruzar? ¿Existen? ¿No existen? ¿Hay? ¿No hay? Y ella viene con toda la data, va a hablar Nadia hoy de extraterrestres. Vengo con información, porque aparte, casualmente, de la mano del pedido de Julio, sale una nota antes de ayer o ayer. Sí, sí. En página, ¿qué dice? Escuchá esto, barba. Ay, no. ¿Señales extraterrestres en China? Se preguntan. Ah, se preguntan. Los rastros que detectó el telescopio Sky Eye. O sea, ahí... Sky Eye, sí. Ojo de cielo. Te leo la bajada de la noticia. Científicos informaron que el telescopio, situado en la provincia de Gisú, Gisú... Bueno, en una provincia de China. ¿Fuiste de esa provincia? Sí, fui. Creo que fui. No me acuerdo. Registró que las ondas electromagnéticas distintas a las habituales, o sea, registró eso. Sí. Deben avanzar en la investigación porque es posible que sean interferencias de radio, pero no se sabe. Ay, 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 ay. Ay, Dios. Pero esto viene de la mano de lo que vamos a hablar, porque es exactamente lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del proyecto CETI. C-E-T-I. ¿Qué sería C-E-T-I? Y, y, y... Escuchame inglés. Search for extraterrestrial intelligence. ¡Ey! ¿Me entiendes inglés? Espectacular. Espectacular. Por programa. La verdad que tengo una pronunciación dicta de... ¿Ahora qué quiere decir eso, no? Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Increíble. Increíble. Hay una búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Eso dónde es exactamente? Esto, técnicamente, es en todo el mundo. Ah, todo. Hay proyectos CETI en varios lados. Hay proyectos CETI en Argentina. Hay también acá. ¡Obvio, querido! No está funcionando hoy día, ahora lo hablamos. Pero hubo, 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 hubo. Bien, bien. Esto arranca en los años 60. Hay mucha información. Hay una científica que está bastante empapada ahora, que se llama Jill Tartar. ¿Está viniendo? Sí, sí, está viniendo. Está viniendo. Ahí está. Está bañando. Es de Jill. Perdón. Ahí la tenemos en imagen a Jill Tartar. Ajá. Bueno, ella lo que explica es que en realidad no es una búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sí. Sino más bien una búsqueda de tecnología extraterrestre. ¿Cuál es la diferencia? Porque vos lo que arrastrás es si hay una tecnología que sea capaz de enviarnos mensajes acá a la Tierra. Claro. Y detrás de esa tecnología, obviamente, hay una inteligencia que la genera. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, lo que buscamos es eso. ¿Qué se busca en particular? ¿Qué busca en particular el proyecto CETI? Son señales electromagnéticas o transmisiones electromagnéticas que no sean naturales. Es como si fuera que un extraterrestre está buscando señales en otra parte y aparece la Tierra y aparece, suponete que entra a la comunicación que tengo con el Barba y digo, Barba, ¿con quién competís el coso? ¿Entendés? Claro. ¿Con quién competís? Y bueno, no, en cualquier competencia. Perdón, no fue malo. O que entran... No, pero claro, esto sería como CETI se da cuenta cuando en Urano hay un extraterrestre buscando Wi-Fi, por ejemplo. Claro. O en realidad, la diferencia sería esta. Sí. Hay señales que van y vienen. CETI detecta cuando... Ponele, vos tenés varias luces prendidas. Y bueno, entonces salís y hay luz por ahí. Sí. CETI detecta cuando hay uno con una linterna siendo prendiendo y apagando así, diciendo acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Bueno, acá dice, sabían que nuestras ondas electromagnéticas quedan rebotando en el espacio, en civilizaciones extraterrestres están recibiendo las ondas de los programas de Olmedo y Porcel y por eso no vienen a estar esperando que los existan. Claro, porque detectan lo que está cerrado, ¿entendés? O sea, dentro de 30, 40, 50 mil años capaz detectan tu entrevista con el Pochoclo. Claro. ¿Entendés? Y ahí dice, ataquemos, son unos boludas, son unos boludas. Ataquemos ya. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces lo que se detecta es esto. CETI funciona desde los años 60, cuando empezó la exploración espacial, porque al principio vos, el universo es muy grande. Entonces, ¿a dónde buscás? ¿Qué gusta eso? El universo es muy grande. El universo es muy grande, chicos. Lo dice la ciencia, ¿eh? Investí ahora con ICET, me pagan. Buah. El universo es muy grande. Sí. Entonces, ¿para dónde apuntás buscando esas ondas electromagnéticas? ¿A dónde llegás? ¿A dónde? ¿Pero a dónde buscás? Y yo arranco para arriba. Claro, pero para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hay un para arriba muy grande. Claro. Hay un para arriba muy grande. Entonces, fue mejorando hacia dónde veíamos porque mejoró justamente lo que veíamos, ¿sí? Empezamos a ver que había más planetas, se descubrieron los exoplanetas, se descubrieron muchos planetas y se sabe ahora que hay más planetas que estrellas. Entonces, todo esto, toda esta info me la pasa una astrónoma mía que se llama Juliana Zaponara porque yo no sé nada de astronomía, chicos. Se ponara. Se ponara, se ponara. Escucha, ahí mi, allá arriba, mi hipótesis es basada en nada más que mi intuición. Que es que es imposible, o sea, porque viajar tantos años luz, nunca llegás a encontrarte. Bueno, eso es algo que también menciona Jill Tarter en un momento. Tomá, mirá con Jill Tarter. Tomá, estamos con Jill Tarter teniendo la misma hipótesis. Hay toda una postura en el proyecto CTC, vos te quedás esperando que aparezca una señal natural, o sea, te quedás viendo señales o empezás a emitir vos señales, como para decir, estamos acá. No, no, no. Pero ella lo que decía es, tenemos que estar dispuestos a hacerlo durante miles y miles de años. Tiene que ser un proyecto a muy largo plazo porque los tiempos son otros. Larguísimo plazo. Larguísimo plazo. Culpa de los dinosaurios que no hicieron esto, mirá, ahora no sabemos nada. Mirá dónde estamos, mirá dónde estamos. Hay un montón de películas que te dicen que no tenés que hacerle cosas. No buscarlo. No, deja, deja. ¿Qué sé yo? Y si hacemos con el láser así, pa, 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 y de golpe, mirá. Escuchame una cosa. Claro. Pasa que si no haces eso, te perdés gente muy grosa como Alf, por ejemplo. Por ejemplo. No sabés aparte qué forma tienen, porque van a haber evolucionado de acuerdo al planeta que están. Quizás el ojo humano no los percibe. Quizá el ojo, quizá no, a ver, quizá no tienen ojos, porque a ver, nosotros evolucionamos. Claro. Guarda. Nosotros evolucionamos en este planeta que hay un sol que nos permite ver los colores. Claro. Y la vista es un sentido que te reporta un peligro. Si vos estás parado en una selva, te vas a subir a un árbol porque viene un león corriendo porque lo ves. Claro. Si hay otros seres que evolucionaron en un planeta que no está iluminado por algo similar a un sol, capaz la forma de censurar el peligro es otra, es el calor, es otra cosa. Ven de otra manera. O algo que no sabemos. No tenemos idea. Algo que no experimentamos como humanos. Ay, Dios. Exactamente. Ahí estoy viendo algo en el chat que es mi hipótesis basada en nada, basada en nadie. Basada en nadie. Me encanta. Bueno. Entonces, se detectan eso. Empezaron a detectar otro tipo de señales. La idea es, reciben estas señales electromagnéticas, las analizan, las analizan y las analizan para diferir cuáles son naturales y cuáles son artificiales. Claro. Porque las artificiales sí te hablan de una inteligencia detrás. Jill Tarter también lo que dice es que estos ovnis que andan dando vuelta, o los UFOs, Unidentified Flying Objects, cuando se le pregunta a ella de, che, ¿esto es posta? Y la mina dice, y sí, hay un montón que no tenemos idea de qué son y que pasan volando y están ahí. Entonces, ella dice, sí, son verdad, no sabemos qué son, están ahí. Y también lo que mencionaba era que muchas veces los ovnis que se reportan como Unidentified, objetos no identificados que están en el cielo, muchas veces son Venus. ¿Cómo Venus? El planeta Venus. El planeta Venus. Claro, salí de tu casa, ves una luz grandota y decís, oh, y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Llamás al 911, decís, pucha. No, es Venus, boludo. Y es Venus. Che, acá me están cancelando porque dice, Julio, Alf tenía nombre y apellido Gordon Shonwell. Gordon Shonway, era de Melmac, no lo invisibilicemos, tiene razón. Exacto, perdón, ¿eh? Estoy de acuerdo con el chat. Estoy absolutamente de acuerdo con el chat. Bueno. Está muy bien, va. Absolutamente de acuerdo. Los amigos le hicimos algo. Claro. Pero, bueno, no se invisibiliza solo por ser peludo. Entonces, ¿hay proyectos CETI en varios lugares buscando estas señales electromagnéticas que son diferentes y que son artificiales? ¿Hay proyectos CETI en Argentina? ¿La pregunta es esa? Sí. Por supuesto que sí. ¡Va! ¿Qué pasó? ¡Viva Argentina! ¿Qué pasó? Para que ahora te lo leo, porque es algo que tiene un marco del CONICET, chicos. Esto no es chiste. Yo no de impopuera. En eso gastamos nuestros impuestos. Esperate. Esto arrancó... Mi país, mi país. Mi país, mi país. ¡Argentina! 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 ¡Vamos, Messi! Hay proyectos CETI en Argentina. La buena noticia, en realidad, técnicamente hablando correctamente, hubo proyectos CETI en Argentina. Bueno, bueno, bueno. Pero yo quería ese patriotismo. Fue un gran momento. En el 85, un grupo de físicos organizó una reunión científica. En el 86, empezaron las primeras observaciones en el Instituto Argentino de Radio Astronomía. Y en el 89, el CONICET firmó un convenio con la Sociedad Planetaria de los Estados Unidos, donde el Instituto Argentino de Radio Astronomía recibió un instrumental muy importante para justamente detectar estas emisiones electromagnéticas. Detectores extraterrestres. Marca Acme. Claro, marca Acme, pero... Mirá, el nombre, espérate, por acá lo tengo que tener, el nombre del instrumental era Meta por Megachannel Extraterrestrial Essay. Tomá, superber, ya lo teníamos a Meta en el 86. ¿Entendés? ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? Entonces, en el marco de un convenio con el CONICET, desde el Instituto Argentino de Radio Astronomía empezaron las observaciones a fines de los 80, principios de los 90. Durante 12 horas por día se buscaban estas emisiones que no sean naturales. ¿Sí? Recordemos, esto se sigue buscando el día de hoy, recordemos que esto arrancó en los años 60. Hoy en día... Perdón, te puedo hacer una pregunta porque si no me pierdo, voy a hacer una pregunta de boludo. Julio César Boludo va a preguntar. Bien. ¿Cómo distinguís algo que no es natural a algo que es natural? ¿Cómo te das cuenta? ¡Qué pregunta, boluda! Sí, es una pregunta boluda, pero necesaria. No, 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 no es una pregunta boluda, y es una pregunta para la que yo no tengo una respuesta cerrada, porque no sé mucho de... Tomá, la rinconé, barba, tomá. No, no lo sé, no lo sé. Tengo una astrónoma conectada, Juliana, si me estás escuchando, tirame una punta. El tema es este, vos las emisiones naturales ya sabés cómo son. Entonces podés analizar y tienen unas determinadas características. Lo que están haciendo ahora en el proyecto CETI es meter inteligencia artificial para reconocerlas. ¡Qué lindo eso! Saben que tienen, por ejemplo, que son random, que son aleatorias, que van para todos lados. Entonces, entrenan algoritmos para que reconozcan a las que son naturales. Y cuando ven una que no es natural, te dicen, acá está. Claro. Saltó la ficha en el barrio. Saltó la ficha, exactamente. Están metiendo todo este tipo de cosas. Recordemos que esto arrancó en los años 60. Mirá, 50 años y todavía no sabemos nada. Entonces, ¿cuántas emisiones artificiales se detectaron al día de la fecha desde los años 60? Al menos las que nos informan. El número que nos informan. Sí. ¿Cuántas se detectaron? ¿El número? Y a ver. ¿Cuántas se detectaron? Vamos a jugar, Julio. 1.271 señales. ¿1.271 o no? ¿Cuántas? Más. 100.000. 100.000. Bien. ¿Qué jugamos, Julio? Lo digo. ¿Qué? ¿Otra vez vamos a apostar? Vamos a apostar. Vamos a apostar. Bueno, pará, apostemos. ¿Y esto peso? No, no. ¿Qué te gusta? Algo para tomar. ¿Qué te gusta para tomar? ¿Para tomar? Un farcancito. Un farcancito. Un farcancito. No hay nada. Vamos. Gané. Vamos. Chicos, no hay nada. Todavía no hay nada. Tomá, barba. Tomá. Por Dios. Tomá vos. No. ¿Vale voy a tomar yo? No, 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 no. Eso no quiere decir que no haya nada ahí afuera. Significa que no nos mandó nada, que no detectamos nada, que apuntamos mal. No se sabe. No, todavía no hay nada, chicos. Seguimos buscando, ¿eh? Una cosa. El Fernández cambiámelo por una usina de factura para traerlo acá el lunes a la mañana. Ahí está. No, mira. Quedás barba. Quedás barba. Me ganamos todo. Mirá, te las ganaste gracias a mí así. Claro. Pero poné los 10 de la mañana, Tomá Fernés. Pero te las ganaste gracias a mí, tráelas el viernes, barba. Te pido, por favor. Viernes que viene. Listo. Listo. Dale. Porque yo veo que el lunes, martes, miércoles, todo como en pizza. No, no, no. Perfecto. No. Viernes que viene. Tanta plata al pedo, dice. Bueno, pero si no invertí, claro. No, no, no. No es plata al pedo, porque es ciencia y es conocimiento que se genera. Y además, algo no menor, es un instrumental genial que le llegó al Instituto Argentino de Radioastronomía, que ahora se usa para otra cosa. Y aparte, lo que tenés es que justamente tenés una respuesta que no hay respuesta. No hay respuesta aún. Tengo, están tan lejos que capaz todavía no llegó la imagen. Claro, y aparte el universo, de nuevo, me voy a poner en Ivana Nadal, el universo es muy grande, chicos. Sí, es muy grande. Es muy grande, es como buscar, Jill Tarter en un video que hay en YouTube decía, es como si, no sé, es como si buscaras en 10.500 océanos y hasta ahora exploraste una bañadera. Claro. No, es muy, muy grande, entonces es muy difícil. Lo que sí sabemos es que hay un montón de planetas y lugares donde bioquímicamente puede haberse desarrollado una forma de vida similar a la nuestra. ¿Entendés? O bien porque hay una atmósfera o bien por un montón de cuestiones. Es como, son como los bolsos, no lo encontraron todavía. No lo encontraron. Están buscando todas y no aparecieron todavía. Exactamente. Y otro detalle, también hay un montón de astrobiólogos buscando, por ejemplo, gases que se emitan. ¿Qué carajo es un astrobiólogo? Astrobiólogo. Es algo que estudia formas de vida en realidad, que pueden llegar a ser extraterrestres. Por ejemplo, hay gente estudiando emisiones de gases en otros planetas que decís, bueno, por ejemplo, si encontrás dióxido de carbono, dióxido de carbono lo largamos nosotros cuando exhalamos. Claro. Entonces hay alguien que está exhalando. Entonces decís, pará, que ahí puede haber algo que tenga una forma de respiración similar a la nuestra, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces se está analizando eso. Igual. Exhalación de gases, con el barba pensamos en otras cosas. Sí. Bueno, también están analizando presencia de metano, que viene de los pedos, por ejemplo. Entonces sí, también puede ser, ¿eh? También puede ser. Y sabemos que los platos voladores van a los pedos, entonces es muy probable que el área... ¡Oh, ese humor extraterrestre! Yo hablo y él ya hace así, ¿viste? Tac tiene el dedito ahí. Por ejemplo, hay evidencias, no me acuerdo si era Neptuno o Urano, que en ese planeta hay mucho ácido sulfídrico. Pero ácido sulfídrico es algo que existe acá en la Tierra, es por ejemplo con lo que enriquecen el gas natural en nuestras casas. ¡Ay! Y el olor, ¿viste el olor...? Particular del gas. El olor particular del gas tiene trazas de ácido sulfídrico. Y, por ejemplo, cuando sentís el olor a podrido, el olor a pedo, podrido de algo que decís, esto está vencido, eso también es ácido sulfídrico. Ah, mirá. El olor de las bombitas de olor... Cuando te cagaste, no, es ácido sulfídrico. Es ácido sulfídrico, chicos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, aparentemente... Te ponés un poco de ciencia y quedás medio. Claro, no me acuerdo si en Neptuno o en Urano era que lo encontraron. Hay un olor a pedón. ¿Vas a likear ese astrobiólogo? No, es astrobiólogo. No, es un dibujito. Bueno, se encontró billutería en el espacio, ¿no? Es aturno lleno de anillos. ¡Bien! ¡Barba! ¡El humor científico! O sea, yo los feriados, ¿viste? Me... Paenza se está cagando de risa en este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, en resumen, hay un montón de proyectos dando vueltas, se analizan emisiones electromagnéticas o cuestiones que tengan que ver con la bioquímica y la respuesta hasta ahora es, no encontramos nada. O sea, no hay nada. Cuando te dicen, eh, hay, no, nada. No. Podés decir, yo la escuché a Nadia, no hay nada. Evidencia de qué es lo que hay, qué hay, no hay. Claro. Sí están estos UFOs dando vueltas que no se sabe qué son y que no es un avión, no es un... Es algo que está ahí y que no reconocimos todavía. Uy, acá Kevin Oseño, lee eso, Nadia. Ah, es una gloria de impresión parecida al 21 de agosto en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chibolton en Hampshire, Reino Unido, compuesto a manera de contestación al mensaje de recibo que... ¿Qué? Que enviaron Carl Sagan y Frank Drake el 16 de noviembre del 74. No sé qué están hablando. No sé, yo tampoco, chicos. El mensaje de Chibolton es un... Creo que Chibolton es algo tipo una cápsula del tiempo, me parece que me están hablando de eso. Me había hablado de esto... Mirá, pará, tengo una notificación del astrónoma. A ver la astrónoma. Notificación del astrónoma. Zaponara acaba de mandar... Juliana Zaponara acaba de mandar un mensaje. No me mandes audio, Juliana, es lo único que te pido. Sí, eso mismo me dice. Eso mismo. No sé a qué dijo. Bueno, está bien. No, está bien. Porque Jota es muy colgada, entonces no sé a qué me respondió si es eso mismo. ¿Será al ácido sulfírico? Ponele, no sé. Algo que dije a las 12 y 18, hace dos minutos, chicos, lo dije. Sí, lo dije. Escucha, vamos a contarles dónde vas a estar, dónde la gente te puede ver. Por favor, gracias. Sí. Es, gracias. El sábado 25 de junio voy a hacer un yo, el otro sábado, un show en la silla eléctrica con un amigo que se llama Rafa Rufa. ¿El Rafa Rufa? El Rafa Rufa. En realidad se llama Federico Rufa, porque si no habría que denunciar a esos padres. Claro. Le pusieron Rafa a él. Bueno, como Guillermo Guillén y esas cosas. Sí, sí, sí. Ay, vos sabés que en la universidad había uno que se llamaba Guillermo Hermo, y esto es real. Guillermo Hermo. Sí. Gonzalo González. Gonzalo González. Rodrigo Rodríguez. Martín Martínez. Este se llama Federico Rufa. Va a hacer un show conmigo el sábado 25 de junio a las 10 y media en La Silla Eléctrica, que es un club de comedia que queda en Santa Fe y en Chorena, entradas disponibles en mi perfil de Instagram. ¿Cómo es tu perfil de Instagram? Arroba Nadia Chiaramoni. No tengo nombre artístico. Ahí está. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo sé, Nadia. Ahí está la señora del barrijo verde, es la abuela Nene. ¿Qué tal? Ahí está. Abuela. La abuela Nene. Vamos a traer el Instagram a Nadia. Bueno, ahí está el científico de las ballenas. El científico de las ballenas. El científico de las ballenas. Hay un pececito ahí preguntando, ¿no? Ahí está. ¿Venís al show? ¿Venís al show? ¿Este espectáculo de qué se trata? Es humor de ñoño. Humor de ñoño. Yo hablando de ciencia y esas cosas y tomándome la pena. Humor de ñoño. ¿A cuánto estamos barba de tu stand-up? Por favor. ¿De mi stand-up? Sí. No, no, yo una vez hice un curso y la verdad que... ¿Hiciste curso de stand-up? ¿Con quién hiciste el curso? Quiero sabérmelo. Todo, ya. ¿Me lo contás fuera del aire? No, no, después, después, después. Si yo muteo, ella no me escucha. Claro, claro. No, no, no. Fuera del aire. Saquemos del aire. Saquemos del aire. Dejame la imagen nada más, pero no pongas el... A ver qué... No, no, pero mostrános a nosotros que estamos hablando. Aló. Aló. Lo tenemos, Don. ¡Un ladrón! No, no, joder. Por eso tuviste una mala experiencia. Claro, sí. El grupo, viste, no... No. Lo que estábamos, dije... No. Y ahí me fui a hacer teatro. Me parece muy bien. Y me pareció increíble. Claro. La gente, el profesor, todo. Y dije, por acá. No, bueno. No puede terminar rapeando, así que no lo tengo. Está bien, pero si tenés la velocidad mental para rapear, tenés la velocidad mental para hacer un chiste. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo soy gracioso ahora. Sí. Después en mi casa, a la hora de hacer el monólogo, soy medio choto. Soy medio choto. Soy medio choto. Yo soy gracioso ahora. Sí, sí, sí. Y mirá, ni es. Imagínate en mi casa cuando no hay nadie. No, una... Horrible. Bueno, ustedes, si quieren venir, obviamente están más que invitados. Sí, perfecto. ¿No me lo hacen saber? Tengo que ir. ¿Cuándo estás? ¿En el Morán vas a volver a estar? En el Morán voy a volver a estar el 10 de julio, junto a Pablo Cordonet. Ahí voy a ir. Ahí vas a venir. Ahí va. Perfecto. Me encanta. Es domingo. Ahí no me queda. Bárbaro. Así que bueno, fue Nadia Charamoni. No hay extraterrestre, no rompan. No, no hay nada, chicos. No, no hay. No, no hay. Nadie dijo que no. No. Así que nos vamos a ir con una canción. Y a la vuelta, dígalo con flow. Vamos a estar viendo quién se va. A ver, valga la redundancia, Marilina Bertoldi al estadio Luna Park. Así que bueno.